Sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Al sonar la sirena todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación. I prepare for the noble war. ¿Quieres que me matara como un hombre? ¿Quieres ser alguien? Ser alguien que trabaja por la vida y cuida de su familia.